Si Usted no tiene que correr los números Si esta Si no esta corriendo Presiona el rojo Ay Si 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué le parece? Very good. Corta un poco más. Sacala que vaya. ¿Ya tiembla aquí? Oh, sí. Quédate ahí, solo corta la que va allá y... Solo corta la rama que va allá. Exacto, y de ahí lo... De ahí lo... Lo puedes mandarlo de una vez... Lo puedes mandarlo de una vez... No, no. No, no. No, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Baja más o menos! ¡Baja menos! La idea es quitarle toda la cabeza pero si no podes porque es muy alto lo cortas ahí donde estas y lo mandas para abajo todo un solo ¿Lo vas a cortar rama por rama? Entonces cortalo pues ¿Quieres agua? Te lo mando en lazo ¿Quieres agua? Te lo mando con lazo ¿Quieres agua? Ok Ahí esta ahí ya llegaste quedate ahí porque mueve mucho ¡Gracias! 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 ¡Ponelo bien tu lazo atrás! ¡Conelo bien tu lazo atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hernán! ¡Gracias! 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 ¡Dale el grande de una vez! ¡Para que no te cansa! ¡Hermán! ¡Hermán! ¡Hernal! Dale eso, quita la gasolina no viene a encontrar hermano ¡Hernal lo voy a dejar allá! ¡Oh! déjalo ahí, o en la troca ¡Hernal! ¡Hernal! Dale ahí, no te canso ¡Hernal! ¡Vergut! 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 Ahí lo tengo la cama. ¡Ok! ¡Míralo! ¡Gracias! ¿Todo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé cómo van a quedar hasta allá. Sí, ya están. Hay un chiquito que faltó ahí. Ahí lo corto. Son once. Sí. Ok. ¿Ya se va? Sí. ¿Está bien? ¿Se va al final de la noche? Ok, gracias. ¡Vale pues! ¡Ya vamos bien con la última! ¡Está bueno! ¡Ya me llevo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Gracias. 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 Poner la punta de tus pies, de tus zapatos para que no estés. Gracias. Ha sido un gusto de grabar este video en vivo, del amigo, para los trimeos de árboles, así profesionalmente. Gracias a los que vean este video, pues saludos cordiales para toda la gente.